Tengo una flor Tengo una flor que ofrecerte una canción que tocar Porque tu historia es hermosa, porque tu historia es real Fray Antonio, no dudaste, dejaste patria y hogar Qué bendición del destino que te trajo a este lugar Fraile de la calavera, que estás buscando en el mar En esta tierra te esperan, un camino por andar Que tu sonrisa ilumine las camas de este hospital Y nuestras almas empapen de tu alegría y tu bondad Música Cuántos años han pasado y aunque no todo es igual Aún tus lunas son de plata y tus nubes son de sal Santuario de Guadalupe, que hiciste con tanto afán Tu recuerdo es nuestra fuerza, tu luz nos ha de alumbrar La sangre hierve de orgullo en nuestra universidad Que tu ejemplo sean las rosas que adorne nuestra ciudad Una rayan, una lima, jacaranda en primavera Todos te damos las gracias Fraile de la calavera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!